Desde que tengo memoria, la prensa especializada y las reseñas de videojuegos han formado parte de esta industria. En épocas de antaño eran a través de revistas emblemáticas como Playstation Magazine o Club Nintendo. E incluso también podías llegar a ver estos análisis en las primeras páginas web que existieron sobre videojuegos. En estas no solo podíamos apreciar el contenido e información del propio juego, sino también de opiniones y valoraciones subjetivas de diversos analistas en todo el mundo. E incluso en algunas ocasiones se les dejaba una calificación numérica. A día de hoy la cosa no ha cambiado mucho. Las revistas, pues, ya no existe la mayoría de ellas, pero seguimos teniendo cada vez más páginas web de prensa especializada, entre muchas comillas, que se dedican a básicamente lo mismo. Informarnos sobre la industria del videojuego a la vez que realizan reseñas y evaluaciones de cada juego importante que llega mes tras mes, año tras año. El problema es que con la llegada de la era moderna y la posibilidad de que los usuarios tengan literalmente en sus manos una infinidad de opiniones y críticas sobre estos juegos en cosa de segundos, ha causado que se terminen sobredimensionando dichas reseñas. Y lo que lo hace peor es cuando nos damos cuenta de que en realidad a la mayoría de personas lo que menos les importa son las reseñas como tal. Ya que con la popularización de sitios como Metacritic, la opinión crítica o puntos de vista que realice cada representante de cada medio se termina dejando de lado en favor del recurso más limitante y reduccionista que puede existir en la industria del videojuego actual. Un numerito. No importa la opinión que tenga el crítico, no importa qué ángulo o argumentos refleje en la reseña. Lo que a día de hoy más le importa a un porcentaje preocupante de personas es la nota que reciba dicho juego. Y aunque no estoy del todo en contra de que existan estas calificaciones numéricas como un punto de referencia para ciertos juegos o para ver qué opinión tiene la prensa, la realidad es que la mayoría de usuarios terminan desvirtuando este recurso, omitiendo todo el trabajo que hay detrás de un análisis y olvidando que al final del día no es más que la simple opinión de una persona sobre un videojuego. Misma opinión que no es la verdad absoluta. Por un lado hay gente a la que se le olvida que la opinión que pueda tener la prensa no equivale al disfrute que pueda tener el jugador con dicho juego. Hay títulos que los medios odian y critican fervientemente, pero que por otro lado al público le encanta a más no poder. Y en otras ocasiones ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Juegos que son muy aclamados por la crítica, pero que ya luego el jugador promedio siente que no es para tanto. Luego también está el factor en el que se desvaloriza notas que no son para nada malas. Es un poco triste, pero para muchas personas, si un juego no tiene un 9 o un 10 de calificación, es directamente basura. Cuando tenemos títulos con notas de 8, 7 o 6 que pueden ser juegos perfectamente disfrutables y que incluso pueden llegar a convertirse en tus juegos favoritos. Pero claro, como no tiene el numerito o el famoso color verde de Metacritic, se les termina ninguneando sin siquiera haberlos probado. Desprestigiando el trabajo más que decente de cientos de desarrolladores de dicho juego. Y basta con mirar atrás para darnos cuenta de la postura tan absurda y ridícula a la que hemos llegado en la actualidad. Si revisamos reseñas de juegos emblemáticos y que en el presente son valorados como absolutas joyas intocables en la historia de los videojuegos, nos daremos cuenta de que muchos de ellos también tuvieron calificaciones no tan buenas. En pantalla tienen algunas imágenes de reseñas de revistas y de antiguas páginas web, en donde juegos de la talla de Silent Hill 2, Castlevania Symphony of the Night o Metal Gear Solid, auténticos íconos en esta industria, recibían un 7 u 8 de calificación. Donde la prensa usaba adjetivos peyorativos o restándole puntaje por tonterías. Y el tema no es que le hayan puesto un 7 o que se merecieran una nota más alta. Porque bueno, reseñas cuestionables siempre han habido y siempre habrán. El punto es que aunque el juego estuviese lejos de ser perfecto, no se le condenaba por tener ese bendito numerito. Se entendía que pese a no evaluarlo con un 10, el juego igualmente valía la pena para darle una oportunidad. La gente no se desvivía por las opiniones o notas de estos medios. A diferencia de hoy, que si un juego tiene un 7 de calificación, para muchos es un completo fracaso. Y no vale la pena ni tocarlo. E incluso sin irnos tan lejos, podemos hacer este mismo ejercicio en la actualidad, con juegos que en cuanto a críticas, no se llevaron grandes números. Pero que en calidad y disfrute del usuario, su reputación está por encima de la media. El primer Blasphemous se llevó un 77. El primer Dying Light un 74. High on Life tiene un 67. Y todos estos son juegos que a la mayoría de jugadores les gusta. Y que incluso para algunos pueden estar entre sus juegos favoritos. Como por ejemplo lo es Death Stranding para mí. Que le dieron un 82 en Metacritic. En teoría, una nota no tan buena para la mayoría de la gente. Pero a nivel personal, este juego se convirtió en una de las mejores experiencias que yo he disfrutado. Entonces, ¿por qué darle tanta importancia a un simple número? Y es que por otro lado, con la llegada de los juegos como servicio, o títulos que año tras año se mantienen con actualizaciones y agregando contenido nuevo, estas propias reseñas y numeritos se terminan quedando obsoletos. Dando como resultado que juegos como Sea of Thieves, que tienen 69, Fallout 76, que tienen 52, o No Man's Sky, que tienen 71, mantengan esa mancha en su reputación y calidad como videojuego dentro de estas páginas. Aunque todas estas reseñas y números ya no representan lo que son estos juegos hoy en día. En la actualidad, tanto Metacritic como Opencritic son sitios que se han ganado cierta popularidad y relevancia desmedida de la mano del propio usuario en redes sociales y en internet en general. Cada vez que sale un juego nuevo, se tiene que hablar de su nota en Metacritic, del número que se llevaron, si está por encima del 9 o si se acerca al 10, simplificando de forma abismal los cientos de análisis que existen en los distintos medios. El tema con estas páginas, cómo se estructura su sistema, y todas las implicaciones que hay a su alrededor, es algo que a mí particularmente no me gusta. Es un sistema de puntuación numérico netamente arbitrario, ya que para cada analista, el puntaje puede significar diferentes cosas. Mientras que para algunos, un 7 puede ser un juego sobresaliente, para otros, un 7 puede ser la puntuación de un juego que no esté a la altura. Por otra parte, no podemos ignorar casos bastante conocidos, como lo que ocurrió con Fallout New Vegas, donde Obsidian se supone que recibiría un bono bastante grande de dinero, si el juego alcanzaba una nota de 85 en Metacritic. El juego terminó llegando solo a 84, y los desarrolladores, básicamente se jodieron. Este tipo de situaciones, que no son pocas, terminan condicionando no solo el rumbo o dirección que pueda tener un juego en su desarrollo, sino también dentro de su propia identidad creativa. Y ya ni siquiera voy a tocar el tema especulativo sobre algunos medios que presuntamente se venden para hacer reseñas favorables de algunos juegos, porque ese ya es un tema demasiado complejo y no me corresponde a mí. El tema es que Metacritic no es el principal culpable de todo lo negativo que hay a su alrededor, porque en general funciona como una herramienta útil para tener una pequeña referencia de lo que opina cierto sector de esta industria. Pero inevitablemente, esta herramienta se ha convertido en una especie de arma que alimenta no solo los intereses de muchos desarrolladores y compañías, sino también las propias peleas y conflictos entre jugadores. Cayendo en comportamientos nocivos que privan al propio jugador de disfrutar de grandes títulos, aunque muchas veces este ni siquiera se dé cuenta. Hay demasiadas variables en las ponderaciones que se aplican para sacar un promedio en estos sitios, ya que por más que un juego sea mayormente aclamado y gran parte de las reseñas sean buenas, basta con que 2, 3 o 4 reseñas le den una nota deficiente o negativa para que el puntaje promedio que aparezca en Metacritic se vea perjudicado. Entonces, por ejemplo, un juego recibe alrededor de 20 reseñas que rondan entre el 8 y 9 de calificación, pero luego hay 3 reseñas que le dan un 4 o 5 y ya ese juego no recibirá el promedio más justo y por ende, a ojos del jugador, será un título que no vale la pena. Y es que al final, por más que se trate de la prensa especializada y que haya gente profesional detrás de estos medios, cualquier crítica, opinión y reseña es subjetiva. Cada persona tiene sus sesgos, experiencia personal con cada juego y por ende, ninguna reseña te dará la verdad absoluta sobre una experiencia. Los videojuegos están diseñados para hacer experiencias personales y cada persona los vive a su manera. Es cierto también que hay algunos periodistas más predispuestos con ciertas marcas o franquicias en particular, tanto para bien como para mal. Pero es precisamente por esta razón que nosotros, como jugadores, como una comunidad de personas que disfrutan y debaten alrededor de este medio, debemos tener más criterio y coherencia con lo que estamos leyendo. Hoy en día no debemos depender únicamente de la opinión de la prensa, que también se puede llegar a equivocar. Ni mucho menos debemos simplificar la complejidad de lo que te puede ofrecer un videojuego solo con un numerito que lees en una página web. Existen muchas herramientas y opciones para investigar, evaluar y entender si un juego vale la pena o no. Desde leer debates en foros como en redes sociales, ver las reseñas de los usuarios en Steam y no las reseñas de usuarios en Metacritic, mucho ojo con esto porque en esta web cualquier persona puede hacer una reseña de un juego y en la mayoría de casos no es más que review bombing. No podemos dejar a un lado a los creadores de contenido o analistas independientes, que también son un gran punto de referencia para informarte. Y para no caer en lo autorreferencial, tienen a personas que respeto y admiro mucho, como Kai Seed, Paso 64, Bemol de Mármol, Cultura Videojuegos o Garrus, quienes cuentan con un gran criterio y punto de vista al momento de hablar o analizar diversos videojuegos. Y así como estos, tienen una infinidad más. El punto está en encontrar el que a ti te convenza. Soy consciente de que al ser humano le encanta cuantificar cosas. También soy consciente de que no todos tienen el tiempo o el interés de indagar exhaustivamente en un juego que planean comprar. Hay gente que simplemente quiere saber si un juego es bueno o es malo y jugarlo. Pero como les digo, limitarte a solo usar Metacritic no me parece la opción más inteligente. Basta de darle tanta importancia a los numeritos y a estos sitios que lo único que hacen es sacar un vago promedio del cual muchas veces no refleja la verdadera calidad de una obra. Los videojuegos son experiencias personales y por consecuencia no se puede sacar una evaluación objetiva de dicha cosa. Basta de sobredimensionar tanto las opiniones de la prensa. Porque quienes trabajan en IGN, GameSpot o en Eurogamer también son personas comunes y corrientes como tú. Y aunque es cierto que algunos tienen más experiencia y conocimiento en este medio la realidad es que también se pueden equivocar. Al final no son más que opiniones. Todos tenemos una diferente. En mayor o en menor medida. Cada quien vive un juego a su manera. E incluso el juego más insulso, mediocre o carente de cosas puede llegar a entretener o a gustar a la persona correcta. El punto está en tener criterio. Saber apreciar tus propios gustos y entender que un medio tan fascinante y maravilloso como lo son los videojuegos no se pueden reducir a una simple cifra numérica. Y bueno gente, ese ha sido todo mi video. Espero que les haya gustado. Si tienen algo que opinar o debatir sobre Metacritic y todo este tema en general me gustaría leerlos en los comentarios. No se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos y en caso de que quieras seguirme el paso tienes todas mis redes sociales en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta acá y ver el video completo y sin más nada que añadir yo he sido Crust y hasta el siguiente video.